¡Ay! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Oh ya! Sube, sube Insisto, la gente quiere la otra ¡Productor! ¡La otra! ¡Háganme caso! ¡Ay, dame, dame fuego! ¡Productor, que la gente pide la otra canción! ¡Ya eso no va! No, el productor no quiere ¡No importa! ¡Ah, lo que ellos pidan! Fuego, 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 fuego Señores buenas tardes, gracias por estar en sintonía Dame el fuego ya está en el aire Gracias por su fidelidad La sintonía de este segmento Sé que le encanta, le fascina el fuego A todo el que viene el fin de semana Gracias por reportar que le gusta el segmento La gente me dice que tú tienes un aceite luego del segmento Ay no, para nada Ay por favor, seguridad Seguridad, dame el fuego No, no, la gente sabe que yo no soy así Yo no soy tan dramático Rumores No, no more, no, así no Nunca aceite Así no De pasto, quiero aprovechar a invitarle a usted dominicano que esté en sintonía Que esté en Estados Unidos, también que esté en República Dominicana Que puede votar por la dominicana Céline Rosario Quien está en nuestra belleza latina Tiene 48 horas y cuenta con el voto del público Lo pueden hacer a través de una app que van a ver en pantalla que es Univision Conecta Y en República Dominicana lo pueden buscar exactamente en Google O en Univision Conecta Y allí puede bajar la aplicación para votar muy fácil Hay un video donde se puede ver cómo puede hacer el voto Esta dominicana es la que entró ya a la mansión de nuestra belleza latina sin límites Este año es diferente a lo que han hecho en otras versiones Ahí está la forma de cómo puede votar desde la aplicación de Univision Conecta Usted entra, busca su nombre, Céline Rosario Votar y lo puede compartir tanto en Facebook como en Twitter Este voto ¿Es la única dominicana dentro del concurso? Ahora mismo sí Y otra cosa Había otra que había audicionado Sí Que ha pasado como el grupo de las 30 Dicen que esta muchacha tenía el pelo bien largo Se lo cortó Dicen que fue por sonido, ¿es así? No, realmente Céline no creo que haya sido por sonido Porque Céline, quienes la conocen Que tiene muchos años en la industria del modelaje en la República Dominicana Aunque se encuentra radicada ahora en Estados Unidos Ella llevaba el pelo así aquí En los tiempos de la pasarela Siempre había su pelito así corto Y la hacía exótica y totalmente diferente Y ella mostró que no solo es el cabello Que puede llevar allí una belleza negra Que de hecho hay rumores que las chicas de la mansión No la soportan mucho Porque ella está dando el coco Que tiene un temperamento fuerte Ella está dando el coco Ay, ¿y cómo cuando tú das el coco cómo es la cosa? El punto de sabor lo tiene ella Cuando tú das el coco Exacto Ok Entonces tú entiendes Ella del cue y las otras quedan malas El coco Mala está la gente Con alagazá Aunque lo he explicado En algunas entrevistas La gente aún siente algo extraño en él Por el muñeco que lleva Ya sea en su vehículo ¿Qué muñeco? El mi nene Anda como un muñeco Lo lleva a las presentaciones en discoteca En tarima Donde quiere el muñeco lo acompaña Y parece de verdad Parece un niño ¡Qué tierno! Y lo peor de él lo cambia Él le cambia la ropa y todo La gente como que ¿qué es? Yo entiendo quizá Que es su amuleto de la buena suerte Puede ser su amuleto de la buena suerte Y no tiene que pensar la gente En cosas negras No es cierto que la gente piensa así En brujería No Brujería Que tiene algo amarrado con el muñeco Y anda con el muñeco por eso La gente piensa Señores Todo existe Mientras usted le da la energía A esa cosa Si usted no le pone energía a eso No va a tener nada Pero espérate Un swing que tiene el muñeco Es el muñeco Pero el muñeco está manejando la jipeta ¿Maneja? El muñeco hasta lo pone a manejar la jipeta Obvio Él está montando la jipeta Quiero que lo vean Entonces la gente está como alarmada No se preocupen Es el que ha dado la buena suerte A la jazá Quien goza de un buen momento En la música Fueron muchos años guayando la yuca Y ahora se está comiendo con grasa En buen dominicano ¿Tienen el video del muñeco manejando? A ver ¿Dónde está ahí manejando? Pero se ve muy tierno Me gusta Sí Se ve muy lindo Tú sabes que también puede ser parte del show Que él ande con su muñeco Y si a la gente le agrada verlo así Y su muñeco vestidito Me parece bien Eso está chulo Señores Quiero hacer un llamado Si usted no tiene nada que hacer Mastique hielo Deja Deja Cuándule Coja un rosario Y deje de estar matando a la gente En las redes sociales Para conseguir un tráfico De personas Los likes Los views Si usted no tiene nada que hacer Échese agua Pero suelte el teléfono A un lado No mate a quien sea Porque hago el comentario Era un mal gusto Usted entrar a cualquier red social Y ver que mataron A boca de piano Mataron A don Francisco Mataron A Juliana A Juliana O'Neill La reina del mambo La han matado Casi 500 mil veces Ay Dios mío Entonces El familiar Que no tiene comunicación Directa con ella O con su madre Su hermano Sus familiares más cercanos Y no sabe Que está pasando con ella Se asusta Y hasta cae piezo Entonces Deje de pedir cadera de oración Usted agarra En su casa Se hinca Y le pide al señor Callado Sin tener que poseer Una cadera de oraciones Ella no está pidiendo oraciones Son bien recibidas Las oraciones Que se puedan hacer Pero de corazón De verdad No para llamar la atención Explícame esto Cuando sucedió El fin de semana Empezaron que Juliana Estaba de gravedad En las redes En las redes sociales Al punto Que estuvo ella Que grabar un video Que vamos a ver Pidiendo Diciendo Que ella estaba bien Dentro de la normalidad De su enfermedad Veamos a Juliana Vamos a verlo La gente está como loca Buenos días Les mando este mensaje Para darles las gracias Por todas sus oraciones Y los mensajes bonitos Que me han dejado Mi proceso sigue su curso normal Estoy bien No hay ninguna gravedad Ni estado delicado Los quiero Vamos al mango Entonces Le repito Usted puede orar En su casa En la iglesia Pedir Perfecto Callado Sin hacer un alarde En las redes sociales Para no alterar A los familiares Y personas que tienen Y gozan Del gusto de Juliana O niña Pero no solo eso José Ángel También hay un factor Que está pasando Con la gente Que tú sube algo Yo le doy repost Porque sí Sin tener ninguna información Sin validar este dato Le doy un repost Mira los likes Son tan estúpidos a veces Una gente pone Se falleció mi padre Yo no puedo dar un me gusta Yo más bien le pongo un comentario Que estoy contigo en tu dolor Pero un me gusta Como que estoy contento Porque murió Claro Mira hay que tener lógica Hay una materia Que la de la universidad Que se llama Lógica y vida Si usted nos compre su libro Que también existe Lógica y vida Oriéntese Señores Quien está orientada Y demostró Es Sandra de Rocal Sandra de un calambre Ayer Así que mi amiga Y mi amiga también Sandra Leticia De Rocal Ayer fue la entrevista Centrada en Maso Roberto Donde le hicieron Varias preguntas Ella habló Demostró Que se está preparando Que ha cambiado Que ha madurado Y no es la muchachita Que otros le llamaban Anteriormente La burrocal ¿Por qué digo? Así es lo que le decía En las redes sociales Sandra ha demostrado Que querer es poder Y es ejemplo De superación Pero No se escapa De la pregunta Bucapié Del Boli O del Dr. Nastra Si Una de las preguntas Fue Atención allá abajo Acerca de la respuesta De Crazy Design En la entrevista Con Santiago Matías De los foques De los cuernos Ajá Aclarame Que él dijo que si Él no pensó Que quien no ha pegado cuernos Que quien lo ha pegado También Eso dijo Crazy Y la gente Se dijo que por eso si Sandra dice Que ella no ha visto La entrevista Variadora Pero Quiero ver su respuesta Ella no la vio Punto Si ella dijo Eso no la vio No sea así Vamos a ver La respuesta de Sandra Pónganmela ahí abajo La respuesta de Sandra A esta pregunta En que La autora de un libro Fue a entrevistarse con ustedes Y hubo una situación ahí ¿Tú tuviste Decisión en eso? ¿Cuál fue tu posición En cuanto a A entrevistar A la autora del libro La Chapeadora? Y si leíste el libro Preguntó A Mauri 18 No leí el libro Su querido esposo Admitió que en su relación No ahora En un tiempo Hubo un fidelidad No sé si de parte de él O de parte tuya ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Él estaba medio loco O de cierto? No, no se supo manejar O no No dijo lo que tenía que decir bien No respondió bien Y te digo algo En serio En serio Yo no he visto esa entrevista De corazón Ha llegado todo Pero yo preferí no verla No, no, no De corazón No lo hice Super bien A usted tanto Pero en el momento Me le preguntaron eso Él ha sintió que Él parece que no supo Él parece que no supo Él no supo No supo Eso fue a más parte Eso fue a más parte Digo El ser humano En algún momento Comete alguna ligereza ¿No? Algún error Eso es parte Nadie es perfecto Ahora Usted entra a Instagram Y va al buscador Y lo primero que sale Porque se hizo viral Esa respuesta ¿Está en todos los buscadores? En todo Pero está muy bien Y es verdad Lo que comentábamos acá Quizá él no calculó No pensó la respuesta Que podía dar A esa pregunta De los cuernos Otra cosa Tengo que resaltar La actitud de Sandra Está muy seria Se ve muy sincera Serena A diferencia De muchas comunicadoras Que desde la primera respuesta Se ven muy fingidas O que se ven como a la ligera O que quiere llamar La atención Hay que creerle Claro Hay que creerle Como también Que su relación Está normal Que no está ahora Dedicada para las redes sociales Aunque no sé Que fue que pasó El fin de semana En VIP Room Voy a investigar con las cámaras Chao, chao Mickey Mouse Pero como No es así